Este DJ no se pone a criticar, él se pone a mezclar. Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches, mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches. Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbar mi vida, hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así. Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches, mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches. Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbar mi vida, hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así. Les contaré una historia que ha pasado en este mundo tirán, es la historia de un joven que por las drogas desperdició. Lo mejor de su vida, pues él tenía tan solo 15 años y por causa de las drogas a los 21 él pereció. No quiso oír los consejos de sus padres, tampoco de sus hermanos, poco a poco fue cayendo en ese abismo hasta más no poder. Cuando quiso liberarse, pues él se dio cuenta que estaba atado y a causa de sus errores, de ese abismo no pudo salir. En vida aquel chico lloraba, gritaba desesperado, estaba muy angustiado, es que la droga quería tener. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, le quitaban la droga y esa jeringa que fue tan cruel. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, le quitaban la droga y esa jeringa que fue tan cruel. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, la gente que fue tan cruel. La gente que lo veía se hacía a un lado y lo veían perecer, pero nadie se dio cuenta que el chico estaba agonizando. Pero nadie se dio cuenta que en esa esquina su vida quedó. En vida aquel chico lloraba, gritaba desesperado, estaba muy angustiado, es que la droga quería tener. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, le quitaban la droga y esa jeringa que fue tan cruel. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, le quitaban la droga y esa jeringa que fue tan cruel. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado, le quitaban la droga. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado. Dile no a las drogas, ese es mi consejo Y no acabes tu vida como el joven del pueblo Dile no a las drogas y llegarás a tiempo Eres tan hermosa y bonita como una rosa linda que corté del jardín Eres como una mariposa de colores hermosa que transforma mi amor Eres como aquel gorrioncillo que con tu dulce canto alegraste mi ser Eres una estrella preciosa que fulgura en el cielo y me hace soñar Eres una niña preciosa que llevo muy adentro y me he dejado de amar Vamos a escaparnos de todo y a vivir nuestras vidas en un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño para toda la vida enamorados tú y yo Vamos a escaparnos de todo y a vivir nuestras vidas y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo de este inmenso cariño que sentimos los dos Eres como la primavera que me inspiras pureza y me haces suspirar Eres como agua cristalina que con un simple beso haces mi alma vibrar Eres como aquel gorrioncillo que con tu dulce canto alegraste mi ser Eres una estrella preciosa que fulgura en el cielo y me hace soñar Eres una estrella preciosa que llevo muy adentro y me he dejado de amar Vamos a escaparnos de todo y a vivir nuestras vidas en un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño para toda la vida enamorados tú y yo Vamos a escaparnos de todo y a vivir nuestras vidas y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo de este inmenso cariño que sentimos los dos Algo le pasa a tu teléfono que llamo y llamo y vuelvo a llamar Y nadie me contesta o es que estás enojada y no me quieres hablar Pero yo sigo insistiendo, insistiendo, insistiendo y volviendo a marcar Hasta que tú me perdones y hables conmigo y me vuelvas a amar Contesta mi llamado, no me dejes colgado El teléfono otra vez, tú sabes que te amo Estás escuchando a César DJ Otra vez vuelvo a llamarte, descuelga ni bueno Silencio otra vez, salgo a la calle y del carro Te llamo y te llamo y te vuelvo a llamar Pero esta vez no contestando, tan solo el silencio en mi celular Tú tienes que contestarme, si no me contestas loco voy a acabar Contesta mi llamado, no me dejes así Tú sabes que te amo, regresa junto a mí Contesta mi llamado, no me dejes colgado El teléfono otra vez, tú sabes que te amo ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Solo, solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Solo, solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ya no quiero el amor Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero esperar Ya no quiero engañar Mi corazón así Ya no quiero el amor Ya no quiero ilusión Nada quiero sentir Porque no aguanto más Con otra decepción Yo me voy a morir Porque el amor Es algo tan lindo Tan dulce y tan bello Como una canción Porque el amor A veces nos ríe Nos deja llorando Con algún adiós Y es que el amor Es algo tan suave Se mete en el alma Y en el corazón Y es que el amor A veces nos ríe Y a veces nos hiere Con algún adiós Ya no quiero temor Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero esperar Ya no quiero engañar Mi corazón así Ya no quiero el amor Ya no quiero ilusión Nada quiero sentir Porque no aguanto más Con otra decepción Yo me voy a morir Porque el amor Es algo tan lindo Tan dulce y tan bello Como una canción Porque el amor A veces nos ríe Nos deja llorando Con algún adiós Y es que el amor Es algo tan suave Se mete en el alma Y en el corazón Y es que el amor A veces nos ríe Y a veces nos hiere Con algún adiós Porque el amor Es algo tan lindo Tan dulce y tan bello Como una canción Porque el amor A veces nos ríe Nos deja llorando Con algún adiós Y es que el amor Es algo tan suave Se mete en el alma Y en el corazón Y es que el amor A veces nos ríe Y a veces nos hiere Con algún adiós Con algún adiós Necesitado Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ya lo sé Esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma Que hasta lo olvidé ¿Qué más da? Si buscabas un simple pretexto Para terminar Y al final tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy te llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte Que tú? Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Estás escuchando a César DJ Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte Que tú? Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Que tristeza me da Sabes que ya perdí Nuestro cariño puro Que quisimos tanto Y por orgullo terminó Que triste es conocer Esta cruel decisión De amarnos tanto Tanto Y tener que dejarnos Porque así es el amor Pero más triste estoy Porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer Y que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Si el amor Que pudo hacerme feliz Todo se terminó Que difícil Que difícil es olvidar A un amor Que se quiere tanto Anda dime ¿Qué fue lo que pasó? Pero más triste estoy Porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Pero tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer Y que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Sin el amor Que pudo hacerme feliz Todo se terminó Todo se terminó Yo con dolor Estoy haciendo una pared Para ocultarme Que no vean mis heridas Pues tu desprecio Paloma negra Me ha borrado Para siempre la alegría Yo con dolor Estoy haciendo una pared Que te separe Para siempre de mi vida Tu último vuelo Paloma negra Me dejó Con la esperanza Perdida Piedra sobre piedra Levanté este muro Me sangré las manos Y hasta el corazón Pero así quedaste En el otro lado Y ya no se escucha Siquiera tu voz Piedra sobre piedra Lleno de coraje Empecé este viaje Que lleva al dolor Pero lo prefiero Mil veces saberte Maldita mi suerte Paloma negra La de conocerte Yo con dolor Estoy haciendo una pared Para ocultarme Que no vean mis heridas Pues tu desprecio Paloma negra Me ha borrado Para siempre la alegría Yo con dolor Estoy haciendo una pared Que te separe Para siempre de mi vida Tu último vuelo Paloma negra Me dejó Con la esperanza Perdida Piedra sobre piedra Levanté este muro Me sangré las manos Y hasta el corazón Pero así quedaste Pero así quedaste En el otro lado Y ya no se escucha Siquiera tu voz Piedra sobre piedra Lleno de coraje Empecé este viaje Que lleva al dolor Pero lo prefiero Mil veces saberte Maldita mi suerte Paloma negra La de conocerte Gracias por ver el video Maldita mi suerte Maldita mi suerte ¡Gracias! Maldita mi suerte ¡Gracias! Gracias por ver el video